Con nosotros José Constanza que acaba de integrarse al campo de entrenamiento del equipo de los toros, una temporada más para ya el veterano jugador del equipo taurino. José, tus impresiones en estos primeros días de estar en el campo de entrenamiento de los toros. Bueno, lo he visto muy grande y mucha emoción de los muchachos. La impresión es mucho para los toros jóvenes y tiene mucho entusiasmo de jugar y la energía, el ánimo que tienen. Los nuevos coos son muy buenos coos y son gente que tiene mucha experiencia en esta liga. Hablando de eso, mucho personal en todos los renglones del equipo de los toros. Viene, lógicamente, a tratar de ganarte un puesto que, bueno, en un momento estaba asegurado, pero hay mucha competencia en este momento. Bueno, siempre hay competencia de todos lados y eso es lo que me gusta, la competencia, porque este juego es de competencia. Y nada, si me gano el puesto, yo siempre trato de ganarme el puesto donde quiera que llegue y da lo mejor de mí. El dirigente Félix Fermín, que asume el equipo a partir de esta temporada, ha hablado muy bien de ti, se conocen, estuvieron en México. ¿Qué te ha dicho ya cuando tú llegas y conversas con él? Bueno, me ha dicho que trabaje duro y que no hay nada seguro ahora mismo, que esto es todo de nuevo y que meta mano y que dé lo mejor de mí. Tú que has sido parte de este equipo en el 2011, su segundo campeonato, ¿qué se respira ahí? Yo creo que los campeonatos se ganan no solamente en el terreno, también desde el camerino. ¿Cómo tú ves esta nueva designación de Fermín? Bueno, yo la veo muy bien y tú sabes que él es un hombre que siempre ha ganado en esta liga y que siempre juega y le da mucha confianza. Lo mejor que tiene es que le da confianza a los jugadores y lo tira para adelante a jugar duro. Y lo mejor que tiene es que le da la confianza al jugador de que juegue el juego y que le juegue duro. Finalmente, José, una temporada en los Estados Unidos, con altas, con bajas, estuviste por México, luego retornarte. Háblanos de esa situación y tu futuro inmediato. Bueno, la situación, tú sabes que son momentos que llegan del béisbol y esa parte de la carrera. Hay momentos, años bajos, es un año bajo para mí, pero no he caído todavía. Lo único que sigo trabajando para seguir para adelante, que vienen años nuevos y mejores. Y tú sabes que el béisbol es así, hay alta y baja. Lo único que es mantenerse y no dejar perderse y frustrarse por eso. Yo sigo para adelante, sigo igual, el mismo hombre y seguir siempre mi juego. Vamos a perder este año. Físicamente, ¿estás 100% bien? Sí, físicamente estamos 100%, sin lesión, gracias a Dios. Este año no nos pasó ninguna lesión, estamos todos bien. Gracias, José, y suerte. Gracias a ti, papá.